Con fuegos artificiales se inició la última jornada de la fiesta de la independencia de Talca, un marco festivo y rodeado de romanticismo, ya que cientos de parejas suspiraron con las canciones del grupo mexicano Camila en una noche para los enamorados. Pues muy contentos, creo que quedó el día perfecto para poder tocar canciones de amor. No sea cursi. Creo que somos un grupo que le cantamos mucho al amor. No sea cursi. Al desamor. Y no sé, como dijo Mario, ver a tantas personas, más de 100 mil personas reunidas, cantando, es una energía, una experiencia que nos la llevamos en el corazón. Sin embargo, la caída del drone de la señal oficial del evento provocó estragos entre el público y la organización. Una joven de 22 años resultó con cortes en su frente y otro espectador recibió la descarga eléctrica del aparato, siendo trasladados al CESFAM Carlos Truc de la capital maulina. Una vez más, la prensa tuvo dificultades. Pero no todo fue tan malo, ya que la cuota de humor la puso Lagarto Murdoch, quien hizo reír con su estilo ácido y corrosivo. El cierre fue responsabilidad de Chancho en Piedra, agrupación nacional con 22 años de trayectoria, quienes con energía cerraron los cuatro días de fiesta. Los asistentes entregaron su balance. El show de la independencia ha estado muy bueno hoy día. ¿Qué es lo que más les ha gustado todas las noches? Mira, especialmente hoy día estuvo el grupo Camila, me gustó y el Lagarto Murdoch, bueno, bueno. Bueno, el Lagarto Murdoch. ¿Qué les esperan? A Chancho en Piedra, Pollo. ¿El Chancho en Piedra? Sí. ¿Alguna canción especial de los Chanchos? No, todas son buenas, son chilenos buenos. Todo, en general todo, todo excelente, de primer nivel. Extraordinaria la fiesta. Los animadores también entregaron sus conclusiones después de una primera noche que dio que hablar. Mira, si no fue que partiera nerviosa, tuve un lapso, un error del cual pedí disculpas y yo siento que los errores no se explican, se asumen. Me hubiera encantado que no hubiera pasado, pero ya está y el festival es mucho más que eso y ha sido una tremenda fiesta de la independencia. A pesar de toda la producción y todo el orden que existe, lo pudimos chasconear. Y yo creo que también se agradece que no fue ese típico festival ultra formal, sino que creo que lo teñimos con la personalidad de nuestro equipo, con la personalidad de la Mari y con la mía. La organización informó que la concurrencia superó las 450.000 personas durante la versión 2016 de este evento veraniego gratuito que busca destacar a Talca como el lugar donde se firmó el acta de la independencia nacional. El chiste es para los niños que están en la casa.